Me llamo Pablo Castillevalle y, entre otras cosas, pues soy autor de Carnaval. Cuando pensamos en una mujer maltratada, a todos se nos viene a la mente por una mujer que sufre la opresión y el maltrato de un hombre, normalmente un hombre machista, y todos tenemos claro lo que es, una mujer que sufre, como digo, maltrato, golpes o maltrato psicológico, en fin, lo normal. Lo normal en esos casos, que nunca es normal. Pero hay otro maltrato que también sufren las mujeres, ¿no? Y es el maltrato laboral, el maltrato en el puesto de trabajo. Bueno, en estos días estamos viendo que en nuestro complejo hospitalario de Reina Sofía, pues las mujeres y los hombres, su mayoría de mujeres, se han declarado inmuebles porque la empresa subcontratada, pues no les paga ni siquiera el salario mínimo. Estas mujeres cobran un salario base de 700 y pico euros y con los complementos no llegan, cobran poco más de 800. Ellos reclaman cobrar lo que por ley les pertenece. Estas mujeres están pasando frío, se quedan de madrugada incluso, para pedir sus derechos, peligrando su salud, dejando a su familia, son madres, son abuelas, son esposas, son hermanas, son lo que la vida le haga o que sea. Esta semana pasada estuvo el señor consejero de salud en el hospital y inaugurando un, no sé, un complejo o algo que han hecho allí nuevo y este señor no se dignó ni siquiera a atenderla. Jesús Abirre, creo que es su nombre. Por supuesto, si hubo un agape allí, seguramente disfrutarían de la vianda oportuna, pero para sacar cinco segundos, para escucharles sus reivindicaciones, pues no hubo tiempo. Las maltrató y eso es un maltrato más. Como igualmente las ha maltratado la gerente del hospital, lanzando una serie de infamias sobre que no cumplen los servicios mínimos, siendo falsos. Ya de por sí la empresa o la casa les ha encuesto unos servicios mínimos abusivos, pero ellas cumplen sus servicios mínimos. Ha sido maltratada por esta señora, una señora que seguramente cobrará siete, ocho, nueve, diez, catorce veces más que lo que ellas cobran y seguramente también llegará bien al final de mes. Ellas no llegan. Han sido maltratadas por su jefa directa y lo están siendo maltratadas, humillándolas incluso, acusándolas y amenazándolas con denuncias. Y hizo maltratada incluso por sus propias compañeras, que alguna de ellas, pues, parece que, según dicen, pues, lo que ellas consigan, al final ellas lo van a conseguir también. Pero ellas siguen haciendo desquiroles en el hospital y trabajando o redoblando esfuerzos para que no se note que sus compañeras están pasando frío necesidades, sobre todo necesidades psíquicas, aunque también económicas, porque el sueldo les va a faltar, les va a faltar a todas ellas, cuando pase, cuando vayan pasando los días, pues se lo van a quitar de la novia. Y ese para mí es el peor maltrato, el de las propias compañeras. Yo me pregunto dónde están todos esos políticos y políticas, sobre todo políticas, que se les llena la boca cuando hablan de la mujer maltratada y hablan del lenguaje inclusivo y hablan de tanta tontería. Y, sin embargo, nadie se ha dignado a echarle una mano, ni a escucharla, ni a apoyarla en nada. ¿Qué las está apoyando? Las apoya el pueblo, las apoyan muchos profesionales de la medicina que las están ayudando incluso económicamente, las apoyan los abuelos, las apoyan un grupo de chavales que fueron de una parroquia también. En fin, multitud de personas que les están echando a mano. Yo en hace 3, 4 años, no recuerdo, saqué una comparsa que se llamaba Puente de Plata y en ella había una letra que dediqué yo al día 8 de marzo. Se la dediqué a la mujer. Y yo quiero dedicarle, volví a dedicarle ese paso doble, pues a todas ellas, por su lucha, para que no dejen de luchar, porque creo que es una humillación y un maltrato el que están sufriendo, ya no económico, sino psicológico. Y, por mi parte, pues solamente que les guste la letra y va como homenaje para ella. A ti, mujer valiente, la más grande y luciadora, a ti, mujer corriente, la que entrega el corazón, a ti, mujer del pueblo, la que quiero bien enamorar. Deja que este soldado hoy se postre ante tu honor. Si en aquella batalla tú fuiste mi salvadora, siendo nuestra actuadora, dando agua y atención, despreciendo tu vida y combatiendo con molécula. Mujer trabajadora, escucha ahora con atención. Si alguien se te revela menospreciando tu singladura, si alguien te desespera por un machismo derrotador, no hagas caso, chiquilla, que tu figura noble y señora tan solo un pobre diablo se bloquearlo no comprendió. Que no hay vida sin ti, mujer, ni ese milagro de nacer, que tu vientre es la invocación de la esencia en la creación, que si a la calle te adeseara y tu derecho reclamar. Pa' mí es ocho de marzo, cada mes y cada día. Buen mujer fue el regalo que otra mujer me daría, mi mujer y mi hija y la gran mujer que fue la marenía. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.